Los partidos políticos acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral expresaron hoy sus críticas y su rechazo a que sea la organización Acción Ciudadana la que fiscalice el proceso de compras de insumos que realiza ese tribunal. Que los entes encargados de vigilar la transparencia del Tribunal Supremo Electoral por excelencia y por mandato constitucional, porque la ley electoral es una ley de rango constitucional, son los partidos políticos a través de sus fiscales. Entonces no entiendo por qué tiene que ser específicamente una fundación o una ONG la que tenga a ver que venir a darle fe de la transparencia de los actos del Tribunal Supremo Electoral. El hecho de que hayamos solicitado el acompañamiento de transparencia internacional es precisamente porque queremos dejar claro que nuestras actuaciones han sido transparentes, que han sido públicas y que vinieron en la apertura de plicas.